Tengo que encontrar algo que pueda preparar en una hora, con lo que tengo en la nevera. Ternera al oriental. Suena bien y no parece difícil. Pollo al curry con verduras al horno. Lo del horno tardará, pero parece fácil. Pizza a domicilio. No es un manjar, precisamente, pero así no puede salir nada mal. Bueno, es una opción. Pizza. Vale, es la solución más fácil, pero seguro que le da igual. Sí, las pediré. Sabes, estás perdiendo el tiempo, Aiden. No me vas a impedir que vea a Ryan. Ay, Dios, si no es el número de memoria. Sí, hola. Quiero pedir una pizza familiar. La Super Suprema. Hola, Ryan. Sí, ya ves, me he puesto lo primero que he encontrado porque... porque soy guay. Soy guay. Soy guay. Sí, mejor voy a ser yo misma. Total, tampoco es que quiera ponérselo en bandeja. No. 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 No.